Hola, soy Alba Casorran y en este vídeo os voy a explicar cómo he realizado el siguiente juego. Este juego trata sobre un perro que tiene que ir a por su comida, pero se encuentra con el obstáculo de que un gato va por él, por lo cual tenemos que saltar ese obstáculo para poder llegar a nuestro destino. Podemos ganar o sin embargo podemos perder. Ahora os voy a explicar cómo lo he hecho detalle a detalle. Al presionar la tecla espacio, que es como tenemos que jugar para saltar al gato, empezamos de la posición en X, es decir, de la izquierda de la pantalla, y la posición en Y que se refiere a la altura a la que está el dicho perro. Lo de deslizar en 0,8 segundos quiere decir a qué velocidad va el perro y la posición en X es en la velocidad que va a dicha altura y en dicha dirección. Lo siguiente es que al presionar la tecla derecha avanzamos 10 pasos y por lo contrario, al presionar la tecla izquierda retrocedemos 10 pasos. Cuando presionamos la banderita para empezar a jugar, el perro comienza desde X y desde Y, como he explicado antes. Y empieza con ese fondo que estoy señalando, fijamos los puntos a cero y los fallos también. Bien, esto quiere decir que cuando tocamos el gato, los fallos, se añade uno, y sale el sonido del perro. Y dice comida. Entonces, si tocamos el dicho taco, se cambia el fondo y es cuando pone ganaste. Por el contrario, el otro pone perdiste. Eso quiere decir que el sonido del perro va a ser el de dicho perro y va a decir hola. Lo siguiente es que si los fallos llegan a 10, el fondo va a cambiar y se terminará el juego. Pero podremos volver a empezar. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Y aquí os dejo mi correo por si tenéis alguna duda de este juego.